En el marco de la información recordamos que aquí ayer conversábamos sobre la llegada de la misión de los soldados kenianos a Haití. Una cosa que se venía conversando desde el año pasado, se dieron varias fechas, hubo algunas situaciones para que pudiera esto suceder hasta que finalmente llegó el día. Los soldados kenianos se encuentran en el país vecino Haití para de esta forma poder combatir todas las bandas que en este país están causando convulsión social y política. Así que recibimos en la opción 13.0 a uno de esos kenianos. ¿Por qué? Porque necesito conversar, necesito tener la oportunidad de primera mano conocer lo que sucede en Haití. Así que vamos a ver estas imágenes, por favor, para que puedan entender de lo que estoy hablando. Aquí estamos viendo, haciendo su entrada a uno de los soldados kenianos, junto al temido líder delincuencial Barbecue, llegando a la opción 13.0, acompañado de uno de los soldados kenianos. Dios mío, saludos, buenas tardes soldados, pero, y este señor, este señor hablará español, en Kenia, ¿qué se habla? ¿Qué se habla en keniano? Y entienden, saludos, usted habla, espérese, espérese, no tiene que ponerlo cerca, no tiene que ponerlo, Dios mío. ¿Usted entiende el español? Sí, claro, sí, 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 sí. Oye, ya, si nosotros, allá en Kenia lo que más es dominicano. ¿En Kenia? ¿Dominicanos? Allá en Kenia eso está lleno de dominicanos. Allá hay los dominicanos que tienen dos pocas. ¿En Kenia? En Kenia. ¿Y cuáles son esos? O Carlos Rubio está ya haciendo pocas, allá está metido en Kenia. ¿Y de qué habla Carlos Rubio en Kenia? De todos los dominicanos. ¿Y usted aprendió español con Carlos Rubio? Él vive comiéndose los dominicanos allá, con lo que él no ha podido meterse como un keniano. Se mete. No, no lo suelte, no lo suelte, por favor, no lo suelte. Sí, nosotros, nosotros, nosotros allá tenemos muchos kenianos, es lo que no puede meterse con nosotros. ¿Por qué no? Porque nosotros somos tan rebeldes, tan rebeldes, que nosotros nos trujamos con el agua y nos mojamos con el jabón. Bueno, ahí estamos viendo en este instante las imágenes de cómo estaba haciendo su entrada este soldado keniano a las instalaciones de Grupo de Medios Telemicro, junto al temido líder delincuencial Barbecue. Hay que reconocer que esto ha sido más rápido de lo que yo esperaba, porque si tan solo ayer hablábamos de esto, no puedo imaginar cómo tan rápido agarraron a Barbecue, pero ese es otro tema, querido soldado keniano. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tal el viaje desde Kenia hasta Haití? El viaje, el viaje, sí, hubo un pequeño percance en el camino cuando íbamos de Kenia. ¿Qué pasó? Me imagino que turbulencia y eso. No, el avión se cayó. No, el avión se cayó. No, pero ¿me permite? El avión se cayó y nosotros... Pero yo lo veo a usted en una sola pieza, alejes usted de mí. Lo veo a usted bien, entonces ¿cómo así que el avión se cayó? ¿Y tú has visto un keniano que lo mató un avión? ¿Tú has visto un keniano muerto? Los kenianos no morimos, nosotros no morimos. Nosotros se cayó el avión, entonces ahí llamamos y conseguimos un intercambio con Jeff Blue. Ajá, entonces el aterrizaje, el aterrizaje ya luego a Haití, ¿qué tal? Sí, sí, llegamos a Haití, bueno el aterrizaje de Haití fue un poquitico complicado, tú sabes, porque en Haití nada más que había un solo, en el aeropuerto de Haití nada más que había un solo avión. Sí. Entonces tú sabes que el avión quedó en Haití, mira, tiene ocho gomas afuera, el avión tiene ocho gomas, hay ocho que están afuera y dos están en Haití. Pero a usted le parece que esos son detalles que usted tenga que dar en televisión. Son detalles, pero hay que explicar cómo fue la trayectoria, el trayecto desde Kenia hasta Haití. Ah, pero mira, encontramos un señor muy buena gente, cuando llegamos allá tú sabes, los dos que agarran las lucecitas que hacen así. Sí, el empleado del aeropuerto. De tránsito aéreo, sí. Por él pudimos nosotros parquearnos allá y que aterriza bien por ese señor, muy bueno él, muy bueno. Ah, pues mira, un muy buen empleado de tráfico aéreo entonces. No, no, ese es el primer ministro de Haití. Sí. Mire. Él parquea allá y tú le parquea y tú le das algo. Él es... Yo no me quiero reír de esas situaciones. En el día él es el primer ministro y en la tarde él es huachupita allá. Parqueando. Parqueando aviones y bailes. Mire, usted dijo algo que quedó en mi mente y es verdad, yo nunca he visto de que se murió un keniano en un accidente o se murió un keniano de azúcar. ¿Ustedes no se enferman para allá? No, la azúcar nosotros no la comemos. La azúcar nosotros no la comemos, sí. Mire. Allá nosotros, nosotros lo primero que cuando amanece nos desullenamos con un panal de avipa. Eso es lo primero. Con toya, avipa y sin cachú. Así somos. Los kenianos somos agrios, somos agrios. No, me imagino. Hablando de agrios y de una acción rápida y efectiva, hay que mencionar que en un tiempo, bastantes récord, ustedes detuvieron a este señor a Barbecue. ¿Cómo fue eso tan rápido? Nosotros desde que llegamos allá a Haití, yo dije, bueno, encárguense ustedes, los demás compañeros míos de las bandas, déjenme a Barbecue a mí. ¿Por qué a usted en especial? Porque yo a Barbecue le tengo odio de chiquitico. ¿Cómo? Yo a Barbecue, es más, yo a Barbecue ni lo sigo en integral. Es más, yo soy el hater de Barbecue. Yo le tengo odio a Barbecue, yo dije, no, déjenmelo a mí. Si es verdad que es un Barbecue, yo voy a cenar con él. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usted armó para en un tiempo récord lograr detenerlo? No, no, desde que llegamos yo, una vez lo hice, el primero que hice fue, paré un taxi. Ah, parte de la estrategia de la logística. Claro que sí, para conocer las horas. Mira, nos llevo, me monté en el taxi, comenzamos a dar vueltas, nos metimos por Pechónville, salimos en Puerto Príncipe, me metió como por 17 callejones, y después ya cuando teníamos casi el día entero dando vueltas, se metió en un callejón sin salida. Y me cobró ahí, me dijo. ¿El taxista fue ese? Sí, me cobró, claro que sí. Ajá, pero no estoy entendiendo. Y después que yo le pagué, me dijo, mire, ¿qué es lo que usted está buscando? Y yo, yo, ¿aún está el barbecue? Me dijo, soy yo. ¿Era el barbecue que estaba taxeando? Era el barbecue. Y se me mandó el desgraciado. Diablo, ¿cuántos huye el barbecue? ¿Cuánto corre? Se me mandó, muchacho, y se me metió en una jodida cueva. Se metió en una maldita cueva. Mira, más oscura que la frente de Rafael Pérez. Y él, qué oscura. Se metió para esa cueva. Se metió para esa cueva, muchacho. Imagínate, ¿y cómo me meto yo para allá? No, porque no se veía nada. Entonces, ¿cómo usted logra capturarlo? ¿Cómo lo hace ya al final, en esa cueva? No, le hice un chiste. Y como él tiene carilla. Ahí. Cuando se rió, cuando se rió, ahí de una vez agarré y lo apunté. Le dije, veis, que tú estás corriendo. Yo no me quiero reír, señor barbecue. Mire, manténgalo lejos, agárralo si usted quiere, porque yo quiero hacerle una pregunta. Que no te voy a hacer nada. Manténgase allá. No le tengas miedo al barbecue. ¿Por qué? Después que yo lo agarré de ahí para calle, yo le he puesto tres pampers. Barbecue, andé. Mire, barbecue. Eso es lo más pendejo que hay. Ya usted es detenido. ¿Cómo usted se siente? Por eso. Tú no me estás viendo. Por eso. Pero yo, como ser humano, pido tres cosas. ¿Qué usted pide como ser humano? En primer lugar, quiero diálogo con la voz. Quiero tranquilidad. Quiero paz y un sándwich para comer, porque yo no he comido después que me trajeron. Mire, agárrelo, porque a mí me da miedo que él tenga hambre cerca de mí, porque a mí me han dicho que usted come gente, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cómo gente? Los otros ya traté de comerme uno y me cayó Maratopo Poy. ¡Ay, Dios! Dios mío, Padre Celestial. Mire, manténgalo. A mí lo que me han dado tres galletas, porque me dieron nada más. ¿Que a ustedes le dieron nada más tres galletas? Tres galletas. Ajá, pues lo llevaron bien, suave. No, no, no es comida. Fue tres trompas que me dio subiendo el canal. No quiero comer. Y agárrate, y agárrate, que eso no me la entrada. ¿Hay tanto fuerte? Yo voy a cenar contigo. ¿Pero por qué? Yo eché 300 pesos de gas para yo cenar contigo esta noche. Esta noche te aso yo a ti. Mire, soldado. ¿Usted pudiera explicarme su indumentaria? Antes que nada, yo quiero irme de aquí. Yo quiero irme de aquí. Claro que sí, yo quiero irme. Pero, ¿qué? O sea, ¿cómo que usted se quiere ir de aquí porque usted está detenido? No, porque quiero irme para Estados Unidos. A mí lo que me parte la visa. Apúntele bien, que yo veo como que él quiere escaparse. Claro que va, solo esa boca, nada más para dónde va esa boca. Yo me voy. ¿Para dónde tú vas? Bueno, ¿tú quieres una visa? Claro que sí. Escríbele a Zabel Cruz, que ella te ayuda. Escucho verdad. A Zabel. A Zabel. Zabel está mirando que me escriba, Zabel. Tírale, tírale. Zabel, te tengo un carro. ¡Soldado! Y usted está metiendo su cosita. Y mire, soldado, explíqueme ese indumentario, un chin, si usted quiere. El jodido problema de tú, esta indumentaria. El problemita mío con Barbecue es el que tiene la jodida mano amarrada. Esa vaina me tiene mortificado a mí. Pero, ¿cómo? Así se supone que así que él tiene que estar. Sí, pero a mí no me conviene. ¿Por qué no le conviene? Porque él pasa el día entero miando. La profesión me trae preso, tiene que hacerme los otros. Pasa el día entero jodido, entonces con esa mano amarrada, imagínate. O suéltame entonces. Y yo soy llano, ¿cómo? Te sueltas, está tranquilo. Hazte la bolsa. Ah, ¿la Barbecue? Hazte la bolsa. Mire, la violencia aquí en televisión nacional, yo no se la puedo permitir. Usted le da su golpe por allá, pero aquí yo no se la permito. Pero eso fue a Barbecue. Mire, Barbecue, manténgase allá, cerca de sus soldados, que a mí me da miedo. No, no, déjelo, déjelo tranquilo. Ay, le está sonando el teléfono. Me están llamando, me están llamando. Espérate. Hello. Ah, sí. Ah, pero ahora. Coño. No joda. Mira, muchacha. Pero en serio. Bueno, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. No está bien. Eh, mira tú, Barbecue. ¿Y ahora qué? Eh, Barbecue del diablo. Ay, papá, ¿qué? Ay, ¿por qué usted le suelta a la... Vete, vete, mijo, vete. Sí, sí, vete. Sí, vete, vete, vete. ¿Pero cómo usted lo va a soltar aquí en República Dominicana, ese señor? Sí, sí, que se vaya, voy a tener que irme para Kenia ahora. ¿Por qué? Es que en Kenia hay más problema que en Haití. Ahora mi hijo está prendido allá. Me soltó a Barbecue en República Dominicana. Dios mío, qué soldado keniano este. Él es el primero. No, 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 no. No, 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 no! Se va a... It is. Tampé. ¡Por quéasko! ¡Por quéasko! ¡Por quéasko! ¡Por quéasko! ¡Por quéasko! Gracias por ver el video